que perdimos una vida de tiempo nosotros vivimos a dos minutos de cuartel a dos minutos de cuartel con dos puntos de droga y mismo y ni siquiera al otro día la policía fue digna de bajar aquí a una comunidad donde pasó una desgracia la justicia no existe aquí dios la base pero no existe la justicia pero ellos saben quiénes son y quiénes fueron mira una familia destrozada la comunidad y todo porque a dos minutos de la policía corte está allá atrás y el barrio está ahí adelante y ahí fue la única vez que llegaron y más nunca volvieron más nunca ni van a volver la gobernadora la primera que no ha hecho nada que no se ha dado presencia que no tiene autoridad ella no tiene autoridad no tiene los pantalones ya no tiene los pantalones para tener ese puesto que lo deje que la destituyan que pongan una gente que ponga regla que son vida mire sino centro yo soy madre de una niña de 13 años donde también cayendo municiones en mi casa podría ser la mila de otro y yo estaba en mi casa y ella también y puede que esté donde la tía en una casa a la gobernadora si ella no puede tener un cargo que la destituya que manden línea de arriba porque ellos saben cómo tienen que hacerlo que estamos cansados no podemos salir a comprar un jugo porque huyendo de los tiros que andamos y yo estaba haciendo una tarea donde la tía a mí me le di en este tiro y yo no sé más todas las semanas todos los días y la policía no hace nada ella y conmigo le dio un abrazo a ella y era buena la niña no ponía con nada una producción de enje y productora acceso sin límites